Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar Baby, you look at me, como tú me miras Ay, baby, tú lo sabes, aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina para esa cintura Esta noche no paramos, hoy nos vamos rapatá Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso, yo solo quiero pasarla bien contigo esta noche Let it burn tonight, déjame llevar To the rhythm, to the blind Vamos a repartar, toda la noche vamos a repartar Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura y yo estoy pa' locura Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura y yo estoy pa' locura Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar 1, 2, 3, 4, get down to the floor 5, 6, 7, 8, dale que va a break 9, 10, 11, 12, dame caramelo Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a 100 Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura y yo estoy pa' locura Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura y yo estoy pa' locura Tú eres para mí y yo estoy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar Una vez más 1, 2, 3, 4, get down to the floor 5, 6, 7, 8, dale que va a break 9, 10, 11, 12, dame caramelo Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a 100 This is YouTube YouTube, YouTube Se ve que viene, ya tú sabes Robert Taylor Rapatata El arquitecto musical Hey Section 1 Section 1 1 and 2 3 and 4 5, 6, 7, 8 Section 2 1, 2, 3 and 4 5 and 6, 7 and 8 Section 3 1 and 2 3 and 4 5, 6, 7, 8 Section 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Check 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10